Y viene otro córner, va a venir el tiro de esquina, va a hablar en el árbitro, 41 minutos del segundo tiempo, nos acercamos al final del centro a Daria, saca bien Basáñez en el fondo de cabeza, el reto le favorece otra vez al colombiano, centro de Nicolás González que agullando, le pudo Barcelona, y te es el reto de cabeza, está, el pase, el medio, gol, GOL, Díaz, GOL, GOL, de Tacuaren de Díaz, Díaz, dos cabezazos adentro del área, dicen que son goles, apareció primero de Barcelona y en el segundo palo solo, para empujarle al brasileño y al goleador del equipo Díaz que poco había aparecido en el partido, la mandó a guardar para poner en ventaja sobre el final, a los 41 minutos y medio, está ganando Tacuaren 1-0. Es un gol bien de goleador, de esos goleadores que de repente no te aparecen por un largo rato y la empujó abajo en la línea para poner un gol cerca del final, que puede valer un montón, eran los mejores minutos de Tacuaren 2, lo que decía, un córner, dos cabezazos en el área y a cobrar 1-0 el Tacua. El instante sublime del gol en 1280, fútbol con López Moroy. Díaz Salve